¿Tienes un minuto? ¿Tienes un GTA? Flash, 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 Flash. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a El Flash, las noticias más destacadas de la semana en el tiempo que a mí me dé la gana. ¡Por fin hemos vuelto! ¡Sí! Bien, os voy a explicar rápidamente por qué no he estado estas semanas de agosto y finales de julio y es porque en esas épocas no hay tantas noticias y demás, así que he preferido ahorrar energías, centrarlas en nuevos proyectos como el canal secundario de Gameplay que tenéis por aquí a Run by Face, auto-spam, hago spam de mis otros canales, o sea que eso es legal, así que, bueno. Estáis ansiosos por saber qué es GTA, qué trae, pero tenéis que esperar hasta el martes a que os lo entreguen, pues no os preocupéis porque aquí os traigo todas las noticias que no tienen que ver con GTA. Bueno, un poco así. ¡Vamos! ¡El Flash! ¡En un minuto! Empezamos la semana con lanzamientos y cosas que publicó Sony, que anunció en su conferencia, en el previa Tokyo Game Show. Pero anunciaron una PS Vita TV que la puedes conectar a cualquier televisor en plan Apple TV que la pones y enchufas el mando y también se podrá utilizar con el modo remoto que se inaugura en 2014 en PlayStation 4. También anunciaron una sarta de PlayStation Vitas con un nuevo diseño, mucho más delgado, mucho más fino y que promete una hora más de autonomía, o sea que estupendo. Y además la tienes de colores. Eso, entre otras cosas, como muchos juegos, lo único que pasa es que la pega de todo esto es que PlayStation 4 se va a retrasar hasta el 22 de febrero en Japón. Ya voy con lo de GTA. El señor Yamaguchi ha dicho que Gran Turismo 7 está al desarrollo en un 80% y será para PlayStation 4 y saldrá dentro de un año o dos. Conociendo a Polyphonic Digital saldrá dentro de tres o cuatro. Y se llamará Grand Theft Auto 6 Concept Full Equip Cup para sacarte los carnets y luego ya dentro de cinco podrás comprarte Gran Turismo 7. Porque ya sabéis lo que mucho hoy les gusta a esta gente, entrar en detalle y hacer las cosas a la perfección. Lo cual, bueno, pues ahí están los resultados. ¿Sabes? Tampoco es rollo que salga uno cada año, ¿no? Pero... ¡Ja, ja, ja! Todavía no me voy a hablar de GTA. Si eres futbolero, la batalla campana a la que se van a enfrentar PES 2014 y FIFA 14 va a ser espectacular. Y es que entre uno y otro, uno sigue mejorando y sigue siendo ahora mismo el rey en todo el mundo, que es FIFA 14. Pero Pro Evolution 2014 se ha posicionado muy bien para la próxima generación. Y es que abajo, en la descripción, tenéis dos links. Uno con las impresiones de FIFA 14 y otro con las impresiones de PES 2014. Así que estoy a todo. Ahí entráis un poquito más en detalle. Pero para mí, ahora mismo, hoy por hoy, FIFA 14 sigue siendo el rey. Aunque PES está ahí, ¿eh? Yo digo que puede dar la campanada. Una especie de mini documental que ha hecho la revista Edge a desarrolladores, que por supuesto todos han guardado el anonimato para no liarla muy parda, dicen que PlayStation 4 es un 50% más rápida que Xbox One. Ojo, ojo, porque se puede liar pardísima. También, entre otras cosas, han comentado, por ejemplo, que un juego optimizado al máximo en PlayStation 4 puede funcionar a 1080, es decir, 1920x1080 a 30 frames por segundo y funciona perfectamente en níquel. Sin embargo, en Xbox One funcionaría a 1600x900 y unos 20 y pico frames por segundo. Lo cual quiere decir que ahora mismo la cosa está bastante, bastante complicada. Si toda esta información, por supuesto, es cierta. Seguimos con los juegos deportivos. Y es que el mes de septiembre suele ser el mes en el que salen todos, pero este en particular sale el día 8 de octubre, que es NBA 2K14. O si lo queréis decir mejor y queda más bonito, 2K14. Porque si dices 2K14, pues dices Kaka y Kaka es un jugador de mierda, entonces se estropea el nombre del juego. Así que, bueno, hablando de NBA 2K, saldrá el día 8 de octubre, pero un poquito antes, porque vamos teniendo mucha información, entre otras el modo LeBron, que es el camino hacia la gloria. Y es las próximas siete temporadas de LeBron James para conseguir los siete anillos que le convertirían en el mejor jugador de todos los tiempos, de forma virtual, por supuesto. Pero bueno, es curioso lo mucho que va 2K influyendo cada año en la producción y mejorando y haciendo lo más baloncestística posible. Además han incluido equipos, los 16 equipos de la Euroliga, entre los cuales se encuentran el Real Madrid o el Barcelona y a otros muchos, muchos, pero bueno, no sé, lo de las stats de los equipos europeos versus los americanos... No ganan ni a los Bobcats, ¿eh? Y por supuesto vamos a hablar de GTA. Y es que estamos a las horas previas al lanzamiento. Sé que muchos de vosotros lo tenéis en vuestras casas. Así que chicos, solo os digo que disfrutéis y disfrutéis y disfrutéis, pero no subáis ningún vídeo a YouTube porque os pueden cerrar la cuenta. ¡El tiempo! Flash, 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 flash. Y esto ha sido el Flash, chicos, las noticias más destacadas de la semana en el tiempo que a mí me ha dado la gana. Lamento haber estado ausente del Flash, pero es que creo que también, pues entre Daily Fix, que hago cada semana dos veces, las noticias de Boomerang, y esto, pues creo que un poco lo de las noticias, como que ya os enteráis, ¿no? A través de mí igualmente. Así que bueno, de vez en cuando, pues también podéis echarle un vistazo. Tenéis también los links a la descripción. Yo no sé si me van a caber tantos links a la descripción. Por otro lado, chicos, lo que os digo, GTA es el gran momento del año. El gran momento, probablemente, uno de los grandes momentos de la generación. Y si Rockstar está en lo cierto y estamos todos en lo cierto, y el hype está... el juego está al nivel del hype, podemos hablar que es uno de los grandes momentos de la historia de los videojuegos así global, mundial. Por cierto, el lunes tendréis el unboxing de la edición coleccionista de GTA V, a una hora que desvelaré en Twitter y iré desvelando, pues poquito a poco durante estos días. Así que no os perdáis detalle, ¡no os perdáis detalle! Y por supuesto, si queréis seguir el juego completo, lo subiré en mi canal secundario, que también lo vuelvo a dejar por aquí en la cara, lo dejo otra vez de nuevo, ¿eh? ¿Eh? ¿Haciéndote probo, Toni? Sí, ahora mismo hay varias cosas ahí que podéis ir viendo y seguramente ahí sí que subiré cuando tenga un juego, si lo tengo antes, lo subiré, ¡pum! Nada más lo tenga, lo subiré para que lo podáis ver en exclusiva y en premisa y todo eso. Y nada más, chicos, soy Toni, y me podéis seguir en Twitter y en Facebook, y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en Jate... Si, si tú quieres te puedes suscribir, no hay ninguna cosa que me haga más feliz. ¡Pum! 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 ¡Pum!